El moquillo es una enfermedad que ataca principalmente a los perros y es de origen viral. Y aunque en países desarrollados no es un problema tan grande, en México sí lo es. De hecho, es relativamente común escuchar que algún conocido le dio a su perro que se enfermó de moquillo precisamente por la falta de prevención. Lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar nanopartículas, desarrollar aplicaciones para combatir este problema. Actualmente podemos decir que no tiene cura y la única cura que hay en el mercado es muy cara, es muy costosa y no garantiza la supervivencia del animal. Lo que nosotros hemos hecho es utilizar unas nanopartículas con un tratamiento muy económico que permita curar a los perros con una posibilidad arriba del 90%. Además de que si el perro se logra recuperar, no queda con secuelas secundarias por el moquillo.